Señores del Partido Popular, ustedes que han instigado y legitimado la existencia de presos políticos catalanes, ¿qué legitimidad pueden tener para hablar de si existen o no existen presos políticos en otros países? Ustedes que la semana pasada legitimaron que España vendiera armas a los sátrapas de Arabia Saudí y fueran cómplices de los crímenes de guerra que se cometen en el Yemen, ¿qué legitimidad pueden tener para hablar de si se cumplen o no los derechos humanos en otros países? Ustedes que son el partido con más casos de corrupción en los tribunales de toda Europa, ¿qué legitimidad tienen para hablar de la corrupción en otros países? Ustedes que han censurado, distorsionado y manipulado interesadamente aquello que está pasando en Cataluña, ¿qué legitimidad tienen para hablarnos con propiedad de lo que pasa en Venezuela? Ustedes no son nadie para dar lecciones de democracia a nadie. Y desde América Latina ya estamos hartas de que España siga con esta mentalidad imperialista y que se crea con el derecho de ingerir en los gobiernos de nuestros países. Señores del Partido Popular, los países latinoamericanos hace dos siglos que dejaron de ser colonia española. Su narrativa está instalada contra el gobierno venezolano sin interesarse en contrastar hechos ni abogar por el diálogo y la mediación. De julio del 2017 a mayo del 2018, Venezuela celebró cuatro procesos electorales. Esto ustedes no lo tienen en cuenta. Usan su visión interesada, desacreditan la legitimidad del gobierno venezolano, elegido democráticamente al igual que la Asamblea Nacional, como no han hecho con el gobierno de Catalán. En denamitar y sabotear un proceso democrático, ustedes tienen un máster. En su discurso, obvian mencionar el obstáculo al que se enfrenta Venezuela, el bloqueo económico y financiero impuesto al país. La mayor parte de los venezolanos que están migrando lo hacen como consecuencia de este bloqueo financiero y la crisis económica inducida que se vive en Venezuela, que de manera tangible ha precarizado la vida de la gran mayoría de los ciudadanos. Y ustedes, de forma irresponsable, han protagonizado un efecto llamada, pues al seguir afirmando que en Venezuela hay una dictadura, han animado a esa gente a venir aquí a pedir asilo político, a sabiendas que no lo podían obtener. Y ahora le piden al gobierno del PSOE, cosa que ustedes no hicieron, que se salte vuestra propia ley de extranjería solo para los venezolanos. Si hay papeles, que sean para todos. Y les informamos, aunque ustedes lo saben, pero no lo dicen, que el gobierno venezolano ha fletado aviones a diferentes países de América Latina para ayudar a sus ciudadanos a que vuelvan a su patria, porque afuera estaban pasando más penurias que en su propio país. Reiteradamente, el gobierno del Estado español ha intentado intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de la República Bolivariana. El gobierno del Estado español viene usando el derecho internacional a su antojo e interés. Cuando les conviene, usan la narrativa de la no injerencia en asuntos internos de los Estados para bloquear y condenar a los países que se solidarizan con Cataluña. Y cuando les interesa, hacen suyo el derecho a la injerencia humanitaria y a la intervención. ¿O me van a negar que después de vanagloriarse de la perfecta separación de poderes existentes en el Estado español y de oponerse a aceptar la existencia de los presos políticos catalanes, el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Juan Pablo La Iglesia, no ha ido a negociar con el gobierno venezolano la obtención de la libertad de Lorenz Sale? ¿Estudiante encarcelado? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con Oriol Junqueras, Carmen Forcadel, Dulor Baza, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuillar, King Ford, Josep Ruhl y Jordi Turul? Si realmente estuviesen preocupados por el pueblo venezolano, si estuviesen comprometidos con el principio de solidaridad y fraternidad, se comprometerían con el diálogo, con el diálogo que se expresó ya en UNASUR y que ustedes tanto le han criticado a Rodríguez Zapatero. Desde nuestro partido deseamos que el pueblo venezolano encuentre un camino cívico, pacífico y democrático en la resolución de sus controversias. Y gloria al bravo pueblo. Gracias.